El vestuario de Alejandra Durán, Ciclal y Cesar Red y Pepe Barbosa es cortesía de Sears. Centro Comercial Las Misiones. Oye, qué padre, fíjate que hay personas que están visitando la frontera, que aprovecharon precisamente lo que es el puentecito del día festivo, y de la ciudad de Chihuahua nos están viendo, gracias por estarnos viendo, saludos Iván Núñez por estar aquí en Juaritos, y también, ¿sabes a dónde nos están visitando? ¿De dónde? Del Distrito Federal. Saludos, saludos. Saludos, saluditos, gracias por estar disfrutando de este cafecito de la mañana. Así es, y para todo el público que había solicitado este musical, un musical del ayer por parte de Daniela Romo, esto que iba por nombre de Mi Enamorate Distrito. Para realizar mi sueño te haré, por donde empezar, como realizaré, tu tan lejano amor, lo único que sé, es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy. Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más, y me duele al pensar, que nunca me oserás, de mi enamorarte. Mira, mira que... El día que te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor, te protegeré y será un honor, dedicarme a ti, eso quiera Dios. El día que te enamores yo, voy a ver por fin de una vez la luz, y me desharé de esta soledad, de la esclavitud. Ese día que tú, de mi amor, te enamores tú, te enamores tú, te haré por fin de una vez la luz. Música Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más, y me duele al pensar, que nunca mí serás, de mi enamorarte. Mírate El día que de mí te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor En dedicarme a ti que soquiera a Dios El día que de mí te enamores Voy a ver tu fin de una vez la luz Y me besaré de esta soledad De la esclavitud que se diante Tú de mí, amor Me enamores tú Veré por ti De una vez la luz De mí, amor Me enamores tú Veré por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!